¡Ey! Soy Hiper. Sé que el título suena a clickbait, pero es cierto. Hoy os traigo un vídeo en el que me junto con varios creadores de Fortnite que conocéis, como por ejemplo Stave o Cejo, y jugamos a la Among Us pero dentro del propio Fortnite. Os dejo con una partida en la que no solo nos echamos unas risas, sino que además también consigo una muy buena victoria de impostor. Y si queréis que nos juntemos para grabar otro episodio, solo tenéis que dejar vuestro me gusta para que sepa que os interesa la idea. Aunque antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los Afro Boys y Afro Girls que habéis usado el código hiper-youtube para hacer vuestras últimas compras. ¡Os quiero, babies! Le doy rey, chicos. Preparaos. Among Us en Fortnite. ¡Vamos allá! Soy azul. Y voy a ser el impostor. ¡Sí! Joder, soy impostor con Chuy. ¡Sí, señor! Vamos a hacer tareas. Vale, en este mapa de tripulante tenéis que hacer 24 misiones. Lo bueno es que se comparten. O sea, hay que hacer 24 en total, claro. Aquí hay mucha gente. Voy a buscar a otro. Aquí está Chuy. ¿Quieres matar a alguien, Chuy? Adelante. Voy a vender a Chuy muchísimo. Acabo de vender a Chuy muchísimo. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Ya lo vi! A ver, quiero que hablen todos porque quiero ver qué tan ratilla es la persona que acaba de matar. A ver, hable. ¿Qué? ¿No? ¿Me vas a hablar? ¿What? ¡Chuy! ¿Quién? ¡No te hagas mensos, Chuy! ¡Mataste a Iker y no te hiciste la vuelta y te fuiste el segundo de su tarea! ¡Mataste a Iper! ¡Chuy! ¡Ay, Pe! ¡Mataste a Iper de los lagos! Yo estoy aquí, hola. ¡Es un milagro! ¿Entonces quién se murió? ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, hay gritos, pero no hay suficientes gritos. Ha muerto Kandamil. No hay tantos gritos como debería. ¿Fue Chuy o no fue Chuy? Es Chuy, es Chuy. Yo vi cómo lo mató y se fue del carácter. ¿What? Yo estaba… No sé ni qué sala era, pero era agarrar unos archivos. ¡Ja, ja, ja! Es Chuy, es Chuy. Agárrame esta. Mira, soy el asesino, pero no maté a Kanda. Que quede claro. ¡Uoooooooh! ¿Y a quién intentaste matar? Creo que es David. Me suena como que la sombra era de David. Y algo moradito. ¿Qué dije? Si ya estaba con Iper. Es verdad, David estaba conmigo, es cierto. No creo que sea. Igual estaba antes esa. Yo vi a Legón llevando la llapa, así que Legón no es. Antes de… ¡Adiós! 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 Recuerda, Cejo, que los impostores pueden hacer tareas, ¿eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este no está. ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha hecho muchísima gracia, tío. Creo que voy a… No sé si meterme a sabotear a algún lado. No sé meterme aquí en una alcantarilla o algo. Hostia, lo he hecho rapidísimo, ¿eh? Lo he hecho rapidísimo. Saboteamos esto. Ok. Es Legón. Qué mejor forma de evitar que se fusione el núcleo que votando durante un minuto y medio a ver quién es el asesino. Es Legón. Fue Legón. Hay que decir algo. Si no es Legón en esta ronda, o sea, si eliminamos a Legón y no ganamos, es César. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, saqué a Chuy! ¡Claro! Chuy era uno. Claro, pero no sabemos si Chuy era de verdad. ¡Chuy era uno! Vale, está confirmado, está confirmado. Sí, lo admitió. César puede estar libre de culpa, en verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Entonces, le hacemos caso. Legón está al lado del cadáver. A ver, vamos a Elisgarns. Vamos a Elisgarns. Yo me lo creo. ¿Ha acertado con Chuy? Sí. Ay, muchachos. El único que vota a skip, David. ¡Aaah! Bueno, pero da igual si un... Me fío de David. David no creo que haya sido, si no me hubiera matado. No, sí, aparte acaba de skipear, o sea, el impostor lo hubiera votado, no sé. Me fío de David. Bueno, a lo mejor es él, y me estoy equivocando. Lo veremos ahora. ¡Ada, Díaz! No, no es. ¡No es! Vamos a disimular un poquito más. Voy a hacer que hago esta de aquí. Habría que cargarse a David, ¿eh? Porque es el único que está libre de culpa. Lo malo es que no creo que lo dejen libre. No sé si me amedical yo. ¿Me están siguiendo? Uh, David está ahí solo. O no. No, David no está solo. No, si están juntos es muy difícil esto. Tengo que sabotear. Me tengo que separar y sabotear. Y ya está. Es que no me ha quedado otra. Oh, oh. Oh, Stave se va a quitar la culpa. Este es como el escáner médico de la Among Us. Si te ven haciéndolo y se ve luz verde, es que eres tripulante. Si se ve luz roja, es que eres impostor. Entonces ahora Stave acaba de quedar libre de culpa delante de César y de David. Nada, tengo que ir rápido a sabotear algo y matar a Stave o a David. Cijo está ahí solo, pero no me arriesgo. Me está siguiendo, además. ¿Cuál es Research? Era hiper. Era hiper, huevo. Rápido, 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 rápido. Saboteo, 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 saboteo. No me va a dar tiempo. No llego. Así no se ve, así no se ve. Oh, David. He encontrado el cadáver ahí en mitad de los pasillos. ¿Dónde? Toma por culo. ¿De quién? El cejo es el único pescado que falta. Era un muñeco de culpa, ¿no? Sí, Stave, sí. Stave, lo hemos visto hacer el escáner. Stave es 100% legit. Yo me fío de David y de César por la... A ver, ¿por qué ha acertado con Chuy? César ha echado Chuy. Claro, por eso. ¿Dorkan por descarte? Yo no soy ellos. ¿Por qué me votáis a mí? ¿Por qué creen que es Dorkan? No sé. Pero si soy el que ha contado el cadáver en lo de eso. El Stave le hiciste es el escáner, ¿no? Sí, Stave 100% que no es. Yo estaba con David. ¿Cuánto rato ya con David, Hiper? No, lleva poco rato, ya unos segundos. Puede ser David o algo. Yo voy a skipear, no sé. Aquí era el rector ahora a arreglar eso. Tengo que sabotear más, tío. Tengo que sabotear más porque es que... Y tengo que matar a David o a Stave. Si no mato a David ni a Stave es imposible. Porque Stave se sabe 100% que es legit. De hecho, la víctima... En verdad, ahora sospechan un pelín de David. La víctima perfecta es Stave. Es la víctima perfecta, tío. Dorkan me está siguiendo mucho. Es que a no ser que despiste a alguien ahora mientras hace misiones... Stave es el único que es legit. 100% hay que matarle. Pero claro, ¿cómo mato a Stave con Dorkan en el culo? Tengo a Dorkan en el culo desde hace 50 años. Es complicado. Tío, lo malo es que todos juntos es imposible, tío. O sea, va a ser imposible. Por fin me puedo ir. Pesaos. Estamos los mismos vivos, ¿no? Hiper está vivo, vale. Hiper está vivo. Ok, sí, yo también pensé que la viven. Hiper ha mucho tiempo desaparecido, tío. Se escucha al asesino en las tuberías, eh. Una cosa. ¿Hay alguna razón para que Dorkan me persiguiera como un maníaco durante 10 minutos? ¿Como un maníaco? Pues porque testiguía. Me persiguiste, pero durante un montón. ¿Hay alguna razón para eso? Porque me diste bastante miedo. Digo, vamos con Hiper, que él sabe. Ya. Yo sinceramente, Dorkan me huele bastante. Que no, yo creo que es David, porque cuando se fueron los... No, no sé. Estéis los lomos escaneados. Venga, voto por ti, venga. Vale, es David, es David. ¿Cómo es David? ¿Cómo es David? David, David, David. Ay, no, no, esperen. A mí me ha perseguido 50 años. Yo no me fío de Dorkan. Es David que ha saltado enseguida a votarme, eh. Bueno, pues si no es David, yo qué sé. Me he hecho de Hiper, Dorkan. Eh, ¿no? Hostia. Perfecto. Ahora hay que ir a por Stave. Sería matar a Stave ahora delante de César, recoger el cadáver y hacer que David bote a César, tío. Pero tengo que hacerlo ya, porque si no, se lía. Si consigo, mato a Stave y le echo la culpa a César, David bota a César y se acabó la partida. Vale, ya está. No, 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 no le hagas caso. David, es Hiper, es Hiper lo que vale ver. Nos la ha liado toda la partida. Acaba de matar en mi cara a Stave. No, 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 David, no le creas, te lo juro. El único, el único de lo que estábamos seguro. No, es Hiper, te lo juro, David, no le creas, no caigas en sus mentiras. No caigas en sus mentiras. ¡No! ¡No! ¡Estenda! Bueno, chicos, Gigi. ¡No! Ya tengo vídeo para YouTube, gracias a todos. ¡Ah! ¡Qué fuerte, mío! ¡Lol! ¡Api! ¡Lol! ¡Hiper! ¡Hiper, te chingaste! Pobre César, tío Antes de irme quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube Os quiero Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon ¡Nos vemos, baby! ¡Nos vemos!